Ni cantar, no puedo cantar ni quiero a este que es un tema de los hijos que a mi no vuelo a amar. Como eres mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este que es un tema de los hijos que a mi no vuelo a amar. Como eres mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este que es un tema de los hijos que a mi no vuelo a amar. Como eres mi cantar. Como eres mi cantar.